SIGOL, 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 SIGOL Recuperamos el liderato, que juegue Pedro nos da igual Bueno, basta ya, dejad de canturrear, que se os oye desde la sala de prensa Pues dile a Richard Torquemada que nos haga los coros SIGOL, SIGOL Parad, dejad de jalear insensatos, que vais a despertar a la euforia Pero, ¿qué es esto, mister? Pero mira que os lo dije, me cago en todo, con tanto festejo habéis despertado la fiera Pero, pero, ¿quina fiera? ¿De qué parlas, mister? La euforia, la euforia es monstruosa Estuvimos durante media temporada jugando regulero para mantenerla ahí tranquilita, silenciosa y sin levantar la voz Pero ahora, ay, ahora, ahora quiere salir y no habrá quien la controle Va, que te fes, ya ves, mientras yo vaya marcando gols de 3 en 3, da igual ¡Ara, venga, ahora, venga, todo lo que os he contado y tú ahora dándole al piste al animadico Si es que la euforia se alimenta de nuestro exceso de confianza La culpa no es de Leo, la culpa es mía Que he vuelto a afilar la puntería, vuelvo a ser el del Liverpool Y yo torno a ser de siempre, se m'ha passat la tontería Y enlloc de jugar a póker, marco gols Hablant más bajo, copones Que como la euforia se entere de que estamos en la final de la Copa Y a un paso de eliminar al City de la Champions Desatarán las cadenas y saldrán los parados ¡Ariana, la euforia ya está aquí! ¡La euforia ya está aquí! ¡Ahora, a mi ese grito gutural y demoníaco me suena! ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Juález, aléjate! ¡Juález, no! ¡No, no! ¡Pero quédate! ¿Dónde vas, chalao? ¿Qué tal, chalao? ¡No, no, no! Que no voy a morir, collons, que soy más guapo, más jove Y tengo una novia que está más buena como para morir ahora ¡Esto no es la euforia! ¡Es Douglas, que lleva aquí encerrado desde el principio de temporada! Tranquilo, tranquilo ¡Ahora con Alves y Alba lesionados seguro que el sábado irás convocado! ¿Verdad? ¡Calla! Un gag boníssim! Es que en Madrid està en caiguta lliure. Primer empata contra el Villarreal i després perd contra l'Atlètic. ¡Qué gran l'Atlètic! No puc esperar a guanyar-los a la Copa. ¡Hombre, Luis Enrique! Ja hauríem d'anar a pensar en el triplet, eh? Sí, ja hem vist que vols contenir una euforia, però... ¡Hombre, no! Eso es para los jugadores y para la prensa. ¡Niños! Vosotros podéis besarme la mano si queréis. ¿Cómo? ¡Claro! Besad la mano que hacéis las tácticas que tanto os gustan. ¡Venga! ¡Vamos! Muy bien. Y ahora, pedidme perdón por dudar de mi nuevo estilo. Perdón por dudar del teu nuevo estilo. Perdón por dudar del teu nuevo estilo. No, no, no. No, 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 Rufitas. Eso ha sonado muy poco convincente. Hombre, quizás si os poneis de rodillas... Perdón por dudar del teu nuevo estilo. Bueno, vale. Os perdono. Y ahora quiero que me baséis el culo. No. Sí. Mira, ets el millor entrenador que té el Barça ara mateix. Sí, et conserves en forma i tens bastant cabell. No, hombre, no. Besar el culo literalmente... ¡Literalmente! ¡Vamos! Però què diu aquest tio? Jo li faré un petó al cul, home, va. ¿Pero qué fas? ¿Qué fas? ¿Qué faló? ¿Qué fas? Bueno, ya me lo besareis ya cuando ganemos el triplete. Uy...